Sí, sí, tiendo de grano, amigo, eh, con Panucci. Enganche por el fondo, lo termina encontrando Bruno Sapelli. Otra vez para Rojas, Rojas a Longo, Longo a Novaretti. Otra vez ahora para Révola, toca con Oliver. Saca rápido ahora con el propio Combi, guarda que si se manda está buena, eh. Va todo Verano, mete al centro Oliver, finalmente toque corto. Ahora para Combi, Combi y el centro. Termina quedando las manos de Major. La aguanta, por allá. La tiene Rojas, arco, no se animó. Termina metiendo el pase en corto, Sapelli, a ver qué hace. Termina buscando lo más difícil, si falta por el medio. Deriva la pelota nuevamente en quién, en Panucci. La pide Longo, en su cercanía nuevamente Sapelli. Mete el enganche, otra vez Sapelli, va a dar más. Va por allá Brunito. Companucci, Longo nuevamente. Toca Santi para su compañero. Rojas hacia adelante, la termina ganando. Se flora y Belgrano. Longo para Bruno, Bruno para Longo. Y esto ahora, amigo, que empieza a fastidiar al técnico con ese enganche excelente. Mete Bordegaray para adelante, a ver si va a terminar llegando. No puedo tocarla a nadie, sin embargo. Qué bien que está Bruno Sapelli. Cuando quiere, está muy bien, amigo. Cuando Bruno Sapelli está así, está fino, está atento, concentrado, como hoy, cambia. Es una pieza clave en el ataque de Belgrano. Estamos viendo a Belgrano no solo golear, sino que jugar bien, Bruno. Que es algo que se habló a lo largo de todo el campeonato. Estamos viendo unas conexiones, asociaciones en paz, que no veíamos hace buena cantidad de partidos. Hace un montón. El grito de volveremos, volveremos. Se levanta la gente de Belgrano que está nada a la vuelta de la esquina de lograr el objetivo. Muchas cosas por la cabeza, se le tiene que estar pasando al hincha de verano que ha bancado en todos lados. Así es el fútbol de Córdoba, amigo. Así se disfruta. Saca a Companucci, Révola. Lo tiene de cerca Oliver. Consuma, calma, nuevamente Révola para Novaretti. Se toca todo en Saga Central. La pelota ahora va para Vegetti. La paró con el pecho. Va a terminar tocando rápido. Ahora hacia su derecha, finalmente. Con un poco más de calma. Encuentra pases, encuentro objetivo. Va a Belgrano en busca del cuarto. Lo gana 3 a 0. 2 de Vegetti. 1 de quién? De Compa. Se terminó haciendo la pelota lateral. Ahora, compañero. Saca a Belgrano, que lo gana. Muy cómodo en esta primera parte.